Música Mi nombre es Walter Cano, soy del equipo de producción de Intalabreñas. Bueno, estamos en Agronea y estamos presentando en nuestro stand distintos ejes de trabajo que hacemos dentro de nuestra experimental. Respecto al área de producción animal, este año estamos enfocados en lo que es reproducción. Empezamos y tenemos acá atrás nuestro están los caprinos, en el que hemos traído animales con los que estamos trabajando, básicamente en mejoramiento genético, lo replicamos en los cerdos, también tenemos cerdos que son mejorados genéticamente, que son de una raza, que son cruza, que nosotros tratamos de buscar animales que estén adaptados a nuestra zona. Por supuesto también tenemos aves que trajimos los distintos reproductores con los que nosotros hacemos los pollitos bebés que entrega el Pro Huerta en la provincia y en provincias vecinas. También dentro del área de producción animal está la planta de alimento balanceado, que produce para las distintas especies, tanto para consumo interno como para venta externa. Respecto al área de producción vegetal, estamos enfocados este año en la parte de suelo, sobre todo que estamos viniendo de años en los que hubo inundaciones y que el suelo tuvo sus problemas. También tenemos un área de pastura, donde mostramos básicamente este año los distintos tipos de megatérmica que tenemos en la zona, que está a cargo de la gente que trabaja en el sector pastura. Y por último, lo que sería el área de extensión, estamos abocados, por ejemplo, a lo que sería la producción de compostaje de distintos tipos. También tenemos un área donde está la gente que trabaja con nosotros, productores que le dan valor agregado a las materias que producen. El área de meteorología, que trajimos algunos elementos con los que se trabaja, y que normalmente nosotros tenemos dentro de la página web de INTA datos meteorológicos que los productores los pueden consultar todos los días y algo de eso queremos mostrarlo aquí en Agronea. Así que bueno, básicamente es eso. La verdad que estamos muy contentos de la cantidad de gente que estamos recibiendo, de todas las consultas que tenemos, invitamos a cualquiera que nos visite, tanto en la agencia de extensión, en la oficina de desarrollo rural que tenemos, o también en el INTA Las Breñas. El 7 de julio, el día de la conservación del suelo, y eso nos hace recordar muchas cosas. En primer lugar, el suelo es el sostén de la vida en el planeta y es el sostén de la humanidad. Pero justamente el sostén de la humanidad es porque nos permite disponer de lo que necesitamos, que es alimentos, fibra y energía para la supervivencia. Ahora, ¿de qué depende que ese suelo funcione bien? Y depende de lo que nosotros hagamos sobre el suelo. En ese sentido, es fundamental conservar el suelo desde el punto de vista. En primer lugar, fomentar a través de la fotosíntesis que el suelo esté siempre vivo. El suelo no debería descansar nunca. Si uno observa la naturaleza, la naturaleza no descansa, trabaja los 365 días. ¿Y por qué eso es bueno? Porque está los 365 días capturando toda la energía del sol y transformándola a través de la fotosíntesis en biomasa. En primer lugar, ¿para qué? Para producir alimento, el grano, los forrajes, todo lo que hacemos en el campo. Pero al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es fabricando esa materia orgánica, que es lo que permite sostener la estructura productiva de un suelo. Entre ellos, la posibilidad de contar con agua. Nosotros estamos acá, en particular, en la región chaqueña, donde el agua es un factor limitante y es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque si no tenemos agua, no podemos generar la fotosíntesis. Entonces, tenemos que utilizar al suelo como un silo de agua para que la planta permita contar con ese recurso fundamental a lo largo de todo su ciclo. Para eso, lo que necesitamos es tener una superficie del suelo protegida, protegida, fundamentalmente, ya sea con residuos de cosecha o con cultivos vivos, cultivos verdes, y lograr que las raíces puedan atravesar ese suelo para sacar la mayor cantidad de agua y también de nutrientes. Por lo tanto, invitamos en este día fundamental, que es el 7 de julio, que nos acordemos del suelo que es nuestro medio, nuestra plataforma de vida. Mi nombre es María de los Ángeles González. Nos encontramos acá en la edición de Agronea. Un nuevo año con la perspectiva principalmente de mostrar lo que como unidad experimental en Inta Las Breñas estamos trabajando en el sector porcino, enfocado principalmente a lo que es la mejora genética en las líneas maternas. En este caso, nuestro eslogan en lo que es Agronea es hablar un poco de lo que es la parte reproductiva, justamente acompañando de la biotecnología, de la reproducción. Vamos a hacer una dinámica, principalmente mostrando las ventajas, los objetivos, y lo que hoy el productor puede comenzar a aplicar en el campo a través de la inseminación artificial en serras. En este caso, trajimos reproductoras ya con la edad como para iniciar su primer servicio, cachorras híbridas de líneas maternas con aproximadamente una edad de 8 meses, con 110, 120 kilos de peso, donde a las mismas logramos sincronizarlas con el uso de hormonas para poder mostrar hoy en qué consiste la inseminación artificial, las ventajas, virtudes que establece esta técnica, principalmente en la mejora rápida de lo que es la genética, de los índices productivos, reproductivos principalmente, y el avance genético que se tiene sobre el rodeo. También trajimos a lo que es la experimental, también trae a exponer los cachorros, o sea, los productos de estas hembras que normalmente conforman el plantel que tiene hoy la unidad, en el cual son híbridos animales que hoy están con aproximadamente 60, 70 días de vida, en los cuales nosotros mostramos al productor con un manejo acorde a la genética que tienen, el manejo en cuanto a la nutrición, la sanidad de ellos y las instalaciones, hoy hace que podamos disponer estos animales que característicamente, a través de su fenotipo, tienen lo que es al mercado, tienen una buena exposición, y a su vez en lo que es índice reproductivo, también la mejora es, se nota rápidamente en lo que es principalmente los lechones destetados por madre por año. Así que bueno, los invitamos, estamos trabajando en lo que es la unidad, en la Estación Experimental Las Breñas, vendemos reproductores, las líneas que ustedes van a observar acá en Agronea, es el trabajo que venimos haciendo hace aproximadamente 15 a 20 años en lo que es Las Breñas. Mi nombre es Tomás Vera, soy médico veterinario, trabajo en el IPAF NOA de posta de hornillo en Jujuy, y en esta oportunidad aquí en la Agronea vamos a estar, o estamos haciendo una presentación de biotecnologías reproductivas en caprino. En el stand tenemos algunos animales, y a su vez tenemos instrumental y que se usa para llevar adelante estas biotecnologías. En la dinámica que llevamos adelante, la idea es poner una hembra en un cepo, hacer recoger semen, mostrarle a los que nos visitan, a los productores, una evaluación mínima de algunos parámetros del semen para saber si es bueno o es malo, con el cual, digamos, hacemos después en la cabra en cepada una inseminación. Esa sería, digamos, un poco la dinámica, mostrar cómo se hace un tratamiento de sincronización, cómo se extrae el semen y cómo se hace una inseminación. Mi nombre es Germán Herrera, y aquí en Agronea estamos presentando el instrumental convencional que tenemos en la estación agrometrológica de Inta Las Breñas. En esta estación se toman registros desde el año 1937, y cuenta con un registro digitalizado diario desde el año 1965, donde uno los puede consultar en la página web a través de la dirección siga.inta.gov.ar. En la estación tenemos instrumental convencional, que se toman datos de temperaturas, de precipitaciones, de viento, temperaturas de suelo, temperaturas mínimas en intemperie y heliofanía. Manelía Prada, trabajo en la Agencia de Extensión Rural del Inta de General Pinedo, y bueno, hoy estamos presentando las diferentes etapas del compostaje, para que el público vea cómo recuperar los suelos de su huerta, cómo mejorar el suelo, a partir del aporte del abono orgánico que estamos mostrando acá en las diferentes etapas que tiene su proceso. Este mismo módulo va a estar preparado después en la Agencia de General Pinedo, así que invitamos a los productores y al público en general a que nos visiten para poder seguir viendo cómo hacer este proceso del compostaje o del abono orgánico. Mi nombre es Maldonado José Luis, estoy en la parte de la avicultura del Inta La Breña. Hoy en Agronea estamos presentando la línea más importante que tenemos dentro del centro de multiplicación, lo que es la línea campero y ponedora. En esta mañana, bueno, tenemos para presentar lo que es la incubadora. En este momento están haciendo los pollitos. Mi nombre es Iván Filipe, soy ingeniero suertecnista, pertenezco a la estación experimental Linta La Breña, y bueno, hoy estamos en el Agronea con el stand de Linta. Ahora, actualmente yo estoy trabajando en lo que es emisiones de gas de efecto invernadero y secuestro de carbono en sistemas de cría bovina que tienen manejo de bosque con ganadería integrada. A su vez, el secuestro de carbono y las emisiones de gas de efecto invernadero en estos sistemas, lo que estamos haciendo es evaluarlo mediante modelos de simulación. Con este proyecto se busca incrementar los niveles productivos de estos sistemas y a su vez, que el impacto ambiental sea atenuado. Nos encontramos hoy en la Agronea, en el stand de Linta, y desde mi área, yo trabajo en la parte de pasturas y alfalfa, me llamo Jessica Cavalieri, y venimos a presentar todo lo que es especie de pasturas megatérmicas adaptadas para la zona y además, alfalfa. La idea del stand desde el área en que trabajo es interrelacionar con lo que es la conservación y estructura del suelo. Por ese motivo, orientamos la sección de pasturas a ver el efecto en el suelo y también ver cómo se adaptan estas especies megatérmicas a la zona. Mi nombre es Aldo Esmerilio, médico veterinario, trabajo en producción caprina en la Estación Experimental Agropecuaria de Las Breñas. Hoy estamos en Agronea, intentando mostrar una muestra dinámica sobre reproducción en caprinos, en esta especie, y también un poco mostrar lo que se viene trabajando o las líneas de investigación que venimos haciendo desde la experimental, en el cual trabajamos principalmente sobre la parte de carnicera, en lo que es asesoramiento y brindar herramientas para el productor en cuanto a lo que hace justamente al mejoramiento en lo que es carne. Trabajamos con razas boer y criollas de la zona, en algunos cruzamientos, y vamos evaluando las diferencias en lo que es ganancia de peso, diferentes ensayos a nivel reproductivo, siempre teniendo en cuenta de mejorar los rendimientos productivos y económicos para el pequeño productor, para el mediado productor, el que quiera animarse a realizar una inversión un poco más grande.